El Salvador ha sido reconocido como el primer país de Centroamérica y el segundo en toda Latinoamérica en el manejo exitoso de la pandemia, según el índice del Instituto Lowey, publicado recientemente en Australia. En América Latina, Uruguay se encuentra en el puesto más alto. Los siguientes en la escala son El Salvador y Paraguay. Escogimos la salud y la vida sobre la economía. La economía se recupera, las vidas no, expresó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el doctor panameño, infectólogo y miembro del Colegio Médico de El Salvador, es escéptico ante las cifras oficiales. Todo lo relacionado con la pandemia es considerado como un secreto de Estado y nadie, que no sean ellos, puede accesar a este conocimiento. Esos datos que nos presenta el Ministerio de Salud no son los correctos. Hay un subregistro sumamente importante en la presencia de los casos. Recientemente, el ministro de Salud, Francisco Alavi, rindió un informe ante la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, sobre la estrategia implementada por el gobierno para el combate de la pandemia. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, y el epidemiólogo Mike Ryan felicitaron y destacaron el trabajo de El Salvador. Yo llamo a la OMS que venga al país para evaluar primero si esas cifras que están presentando, que tenemos esa baja incidencia, baja localidad, son certeras. Y segundo, para ver cómo es que se ha manejado esto. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.